Aucas reaccionó y remontó al Melgar de Perú, que iba invicto en la Copa Sudamericana por el Grupo D. Cuando apenas iban 7 minutos de juego el capitán de los negros y rojos, abrió el marcador con un gran remate cruzado y firmó el 1 por 0, cortesía de Bernardo Cuesta. Edison Vega a los 56 minutos y Alex Carrera a los 78, respectivamente colocaron los goles del triunfo de Papa Aucas. La penúltima fecha, Melgar visita a Paranaense brasileño en un encuentro decisivo para definir el clasificado a octavos de final, mientras el Aucas recibe en su casa al Metropolitanos por cumplir el calendario porque ya está descalificado al haber perdido sus primeros tres encuentros. De esta manera, Aucas apenas sumó sus primeros tres puntos. La tabla en este grupo la lidera Melgar con 9, Paranaense igual con 9 y Metropolitanos con 3. Y los últimos, los orientales, también con 3. Estefano Navas, el canal del fútbol.